Bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a enseñar un nuevo movimiento. Bienvenidos al día 10 de 30 aprendiendo boxeo desde cero. Antes de continuar con el video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, es gratuito. Y seguirme en todas mis redes sociales como Martin Seyka. También te invito a compartir los videos y dejarme tus comentarios. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este video? En estos días ya aprendimos diferentes golpes y movimientos. Ahora no toca aprender un nuevo golpe. Ahora toca aprender un nuevo movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Llamado bending. ¿Cuál es el bending? El bending es un movimiento que funciona para esquivar golpes de mayor preferencia. Los ganchos. Pero te puedes quitar más golpes. ¿En qué consiste este movimiento? Es un movimiento con la cintura y trazamos una U. Es nuestra imaginación. Nosotros estamos en guardia. Y vamos a imaginar que hacemos una U. Una U. Vamos para adelante. Estamos aquí. Con la guardia arriba. Bajamos las rodillas. Y nos bajamos nosotros también. Abajo. Abajo. Lazo de frente. Abajo. Abajo. Un poco de lado para que vean. Abajo. 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 Un poco de espalda. Abajo. Abajo. De esta forma se ve el movimiento. Trazamos una a una. En frente de nosotros. Abajo. Y abajo. 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 Y abajo. Ahora. ¿Cómo lo tiramos? Combinándolo con los golpes. Cuando yo estoy en guardia. Y estoy pensando en querer hacer este movimiento. El bendy. Tengo que saber que hay hacia dos lados. En donde hacer el movimiento. Hacia la izquierda. Ya sabía. La derecha. Empezando de acá. Y empezando de acá. Imaginando de donde se nos van a tirar el golpe. Si imaginamos que nos viene un golpe de este lado. Por acá. Yo me lo voy a quitar. Si imaginamos que viene por acá. Yo me lo voy a quitar. Y va a pasar. Por arriba. Ahora. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros tiramos golpes. Cuando me quiera hacer hacia el lado izquierdo. Yo tengo que terminar el golpe. Con mi mano izquierda. Estamos aquí en frente. Yo tiro un gancho. Y mi bendy. Y mi bendy. Es hacia el lado derecho. Otra vez. Gancho. Y mi bendy. Es para el lado derecho. ¿Puedo mover los pies? ¿O me puedo quedar ahí nomás? Gancho. Y bendy. Gancho. Y bendy. Gancho. Y bendy. Ahora. Con la otra mano. Tiro el gancho. Y ahora. Mi bending. No va a ser hacia el lado izquierdo. Sino va a ser hacia el lado derecho. Gancho. Y me muevo hacia el lado derecho. O lo puedo hacer. Aquí mismo. Gancho. 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 Y ya que hago el bendy. ¿Con qué golpe tengo que empezar? Si yo hago el bendy. Hacia la derecha. Empiezo. La derecha. Si yo hago el bendy. Hacia la izquierda. Empiezo. Con la izquierda. Izquierda. Gancho. Izquierda. Gancho. Derecha. Gancho. Izquierda. Gancho. Derecha. Gancho. Izquierda. Gancho. Derecha. Gancho. 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 Tancho, 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 dependiendo con la mano que termines, esta es la mano que vas a empezar hacia el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, tancho, abajo, un, dos, abajo, arriba, hacia la izquierda, un, dos, tancho, tancho, hacia la derecha, un, dos, tancho, tancho, y hacia la izquierda, tancho, derecha, tancho, derecha, tancho, derecha. Así vas a estar tirando las combinaciones y te vas a estar moviendo en dirección de donde vas a estar tirando los bending. Ahorita es un tiempo de descanso, ahorita empezamos para que vean este, otra vez como lo van a tirar y como van a empezar a, a, primero el bending y el golpe y después el golpe y el bending. Golpe, bending y vuelven a tirar otro golpe. Cuando, cuando hacen el bending hacia el lado derecho, empiezan con el lado derecho, terminan, pero también empiezan con el lado derecho. Cuando lo hacen hacia la izquierda, terminan, bending y vuelven a empezar con la mano derecha. Un, dos, tancho, 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 para abajo y vuelven a empezar con esta misma mano. Un, dos, para abajo, arriba, y agacho y vuelven a empezar con la misma mano. Siempre que terminen hacia la izquierda, van a empezar el golpe con su mano izquierda. Y siempre que terminen a la derecha, van a empezar el golpe con su mano derecha. Practiquen este nuevo movimiento, pueden hacer ejercicios para practicarlo, pueden poner una venda y pueden estar practicando y así les va a salir más sencillo. Hasta aquí el video de hoy, si les gusta, suscríbanse a mi canal de ratito y nos seguimos viendo en los próximos videos. Saludos.